Cuando yo era chiquitito y aún era un niñito Yo nunca pensé que iba yo a ponerme a cantar este bebé Y a sonarte bien los cueros La gente me decía que para esto hay que no servía Y ahora aquí estoy yo, imponiendo mi porfía Ay, óyeme cantar Y quítate esa manía Y quítate esa manía ¡Anda! ¡Mira qué rico! Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Ahora, ahora vengo a cantarte Ahora yo vengo adelante Siempre como el elefante Nunca pa' atrás pero siempre pa'lante Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Por la mañana temprano Lo primero que yo hago Saludar a mi maestra Ya estoy locamente enamorado, enamorado Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante No vaya para la playa No vaya para la playa No vaya para la playa A enseñar la pantorrilla, mujer Pues hay muchos tiburones Que se pasan por la orilla Oye, María Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Don Quijote Don Quijote de la mancha Don Quijote de la mancha Es así que son preandantes Donde estaban los molinos Él veía allí gigante Que loco andante Ahora vengo a cantarte Con buen sembrante, muy elegante, siempre pa'lante Que locura Que locura Alcurria, estás en el llamado abono, bebiendo agua del pipote Y en el piano Mr. José Luis Vizcarrondo El hombre que le gusta La langosta El carrucho Y el marín Celebrín, celebrín El recreo El recreo El recreo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Freddy Federico Castor Ayala Carrasquillo. Gracias. 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 Gracias.